Los ingleses llegan en 1824, aquí llegan los ingleses, no en Pachuca. Ya instalados aquí en la del monte, en su tiempo libre salían a jugar aquí afuera de la mina de Dolores. Un documento simplemente que sale por ahí en el Sol Hidalgo de 1895, donde habla de un partido de fútbol que se juega en Pachuca, entre Real del Monte y un equipo de Pachuca. Donde no es el primer partido, donde es un partido amistoso de fútbol, donde es la nota, es la agresca, la bronca que se llevó a cabo y los detenidos. Pero no es definitivamente, no por eso es la cuna de fútbol. Desgraciadamente documentos no hay, pero simplemente hay tiempo, hace ya mucho tiempo que vienen aquí, cada año gente de Inglaterra, del pueblito de Corbis, donde hemos platicado con ellos. Y eso lo dan, definitivamente, que Real del Monte es la cuna de fútbol. Nos encontramos con Filiberto Gregorio Valdivieso Valle, quien es vicepresidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural de Real del Monte. Profesor, usted nos comentaba sobre una serie de inferencias que tienen que ver con dónde jugaban los mineros el fútbol. Sí, cómo no. Pues para gloria de Real del Monte, afortunadamente, se juega por primera vez el fútbol categóricamente en Real del Monte, claro, en forma amateur. Los ingleses llegan allá por 1824 a Real del Monte y en sus ratos libres juegan fútbol entre ellos mismos, en forma amateur. Y tan es así que, afortunadamente, en una mina de Real del Monte, que se llama Dolores, estaba una explanada en donde, en ratos libres, por allí jugaban el fútbol. Nuestros antepasados no sabían lo que era el fútbol, simplemente veían que jugaban con una pelota, en fin, y todo ello, pero todavía no se difundía el nombre concreto de fútbol para los realmontenses, pero nace precisamente en Real del Monte. ¿Por qué los mineros jugaban en Real del Monte y no jugaban en Pachuca? Porque primero llegan a Real del Monte, hay fundos mineros muy importantes en Real del Monte, aunque la comarca minera es Pachuca-Real del Monte, primero llegan allá, trabajan las minas, allá algunas minas. Posteriormente, como decía, es comarca minera, Pachuca-Real del Monte, llegan a Pachuca y, pues, también acá en Pachuca, se supone que juegan también fútbol en forma amateur, pero categóricamente, aplicando el sentido común y la lógica, incluso la propia historia, primero trabajan los fundos mineros allá en Pachuca, y, perdón, allá en Real del Monte, y posteriormente aquí en Pachuca. Nos encontramos con Juan Moreno Luna, administrador de la Galería del Monumento al Fútbol en Real del Monte. Moreno Luna, díganos, por favor, ¿qué es lo que sucede con el documento que se presenta como aprobatorio por parte del Congreso del Estado? Pues antes de todo, quiero dar la gracia que ustedes nos abren las puertas, ya que en otras partes nos han cerrado la puerta para defender lo que es la cuna del fútbol en Real del Monte. Gracias a todos ustedes. Sobre relación, sobre el documento de fútbol, donde se habla que se jugó un partido de fútbol entre mineros de Pachuca y mineros del Real del Monte, posteriormente la Cámara de Diputados la hace oficial como cuna de fútbol. Pero todo eso no es cierto. Simplemente el partido que se llevó a cabo se habla de la nota periodística de la Gresca, de donde hubo varios detenidos. Pero no por eso Pachuca es la cuna del fútbol. No es como ellos dicen. Yo sí, antes de que se diera como cuna del fútbol, nosotros, todos los del pueblo, se opinó que fuéramos a la Cámara de Diputados y antes que ellos la dieran a conocer como cuna del fútbol, le comentábamos que lo analizaran, que nos dieran la oportunidad también así para demostrar que también en Real del Monte había ciertos documentos no muy antiguos, pero sí queríamos defender la cuna del fútbol ahí en Real del Monte. Para que se juegue un partido de fútbol se necesitan dos equipos. ¿El documento dice cuál de estos equipos jugó primero? ¿Si primero jugaron en otra área? No, no, no. Se habla de un partido de fútbol. Se habla de un partido de fútbol nada más entre Mineros de Real del Monte y Pachuca nada más. Y la nota es la Gresca y que hubo varios detenidos. Pero no se habla que fue el primer partido de fútbol. No, no, no se habla del primer partido. Yo estoy de acuerdo. Si hubiera un documento concretamente que se está jugando el primer partido de fútbol o la Primera Liga, yo estoy de acuerdo. Pero no es como dicen esas personas. No es así. No, no es así. ¿El hecho de que suceda una Gresca se puede deber a que fuera un clásico? ¿Es decir, que yo hubiera diversos partidos que se jugaran entre ambas escuadras? Se supone que sí. Al ver una Gresca automáticamente ya había más partidos de fútbol. Ya había más partidos de fútbol no sé cuántos, pero yo tal vez no nada más semanas. Yo para mí que hubo más allá años, estamos diciendo no semanas, años que ya se jugaba fútbol en Real del Monte. Hay otra, también por la otra nota periodística, que sí habla de donde quieren hacer por ahí organizar dos clubes, Pachuca y Velasco, donde sí habla que hubo una reunión formal y querían organizar dos clubes de fútbol. Pero ¿cuál entonces? Por ahí dice la nota periodística que todo fue un éxito. Pero hubo un pero. ¿Cuál era el pero? Que no había un terreno en Pachuca. En Pachuca no tenía terreno. Aparece un ingeniero de la Compañía Real del Monte donde dice, yo les presto el terreno para que hagan una cancha de fútbol. Pero con la condición, que hagan la petición, pero cuando necesitemos ese terreno, automáticamente no regresa. Y eso fue en 1895. No había cancha, no había terreno. En cambio, en Pared del Monte ya había tres terrenos, tres primeras canchas. Adentro del modo de Dolores, que ahora hay un torneo de fútbol, por ahí pertenece a la Compañía Real del Monte y Pachuca. Y afuera de Dolores había una cancha inmensa también. Y hay revistas también que lo dicen, que la primera cancha, también una de las primeras canchas, es agua bendita. Y aparece la fotografía. Hay revistas, hay revistas de muchos. No lo dijimos nosotros, simplemente de muchos años también. Pero Real del Monte es la verdadera cuna de fútbol. Esa es la verdad. Nos encontramos con el licenciado Enrique Quesada Islas, quien es cronista del municipio de Real del Monte. Licenciado, usted nos comenta que un día antes de que se discutiera en la Cámara de Diputados, tuvo una visita particular, una visita un poco sospechosa. Cuéntanos al respecto. Pues más que sospechosa, me pareció media misteriosa, porque no me decían exactamente para qué querían la información que me solicitaban acerca de si se contaba, o yo sabía de la existencia de algún documento con el que se pudiera demostrar que Real del Monte había sido, o fue en su momento, el primer sitio en el que se jugó el fútbol amateur en México. Les hice saber que no existe hasta la fecha ningún documento que acredite tal situación en favor de Real del Monte y que también yo estaba seguro y estoy de que tampoco Pachuca lo tiene. La visita que me hicieron fue el secretario municipal actual y otro funcionario del ayuntamiento municipal, que aparece como coordinador municipal, una figura que hasta donde yo sé ni siquiera está contemplada en la ley orgánica municipal. Pero bueno, ese es este comentario al margen. El propósito de ellos era hacerme saber, ya cuando se retiraron, que al día siguiente iba a sesionar el Congreso del Estado para tratar el punto con el que se aprobaría y tal como sucedió, se aprobó al día siguiente el decreto por el que se declara a Pachuca como cuna del fútbol mexicano y patrimonio cultural inmaterial del Estado de Hidalgo. A mí me pareció muy precipitada y muy a la ligera esa aprobación y precisamente motivado por esa inconformidad, yo en mi condición de cronista, porque tengo la personalidad y la facultad para hacerlo, presenté un escrito de inconformidad en el curso de los tres o cuatro días siguientes. Que por cierto, hasta la fecha, a pesar de que ya transcurrieron tres meses, no ha recibido en ningún sentido ninguna respuesta de parte de los señores diputados y ni siquiera de quien encabeza en este momento la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Y para mí ese es un motivo de desagravio en perjuicio de mi municipio y es una falta absoluta de seriedad, de atención, porque además siento que tienen la obligación de darles respuesta a todas las peticiones que se presenten ante ellos, del carácter que sean. Entonces, en este escrito de inconformidad, no menciono ni siquiera ni el fútbol, ni otros legados que nos dejaron los señores ingleses, los mineros ingleses. Me voy. La intención de este escrito era motivar que los señores diputados analizaran las condiciones en que fue aprobado este referido decreto. Me parece muy endeble la prueba en que ellos sustentaron esa declaratoria, porque mencionan como prueba, así como prueba principal, una nota periodística de mayo de 1899, en la que se refieren no a un partido de fútbol, ni dicen que sea el primer partido, sí se refieren esa nota a que son jugadores de un equipo de Pachuca y otro conformado en Real del Monte. ¿Cuál de los dos fue primero? El motivo de la referida nota periodística no es precisamente el encuentro deportivo, sino la gresca que se desencadenó al terminar el partido. Y por eso considero que es una prueba muy endeble y trato de incidir en la opinión de los señores legisladores de tal manera que, ya visto jurídicamente, contemplen los acontecimientos de ese tiempo, de tal manera que surjan algunas presunciones. La primera es que Real del Monte fue el lugar al que llegaron los ingleses. Otra, bueno, ¿cuál de los dos equipos se conformó primero? El de Pachuca, el de Real del Monte, y no eran obviamente el único equipo que había en ambas poblaciones. Necesariamente jugaban con otros grupos, tanto en Pachuca como en Real del Monte. ¿Cuál fue primero? Y a mí me parece que, a lo mejor estoy equivocado, pero esa es mi opinión muy personal. Siento que debieran haber designado tanto a la comarca minera, no solo a Pachuca, sino a la comarca minera Pachuca-Real del Monte, o en su caso al distrito minero Pachuca-Real del Monte, como cuna del fútbol. Es decir, un decreto que contemple las dos poblaciones, porque ni una ni otra tienen un documento que pruebe de manera indubitable esa situación. ¡Suscríbete al canal!